Buenos días, estamos con Alexandra Arias que viene desde Georgia a Estados Unidos. Vamos a volar en parapente con la empresa Quindiva dentro de él en Buenavista, Quindiva, en Colombia. No te suena, no te suena la cámara, por favor. Voy a verificar que todo esto es en orden, Alexandra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, listo. Está correcto. La que abajo está muy feita. Armenia a la derecha, ya está al fondo, bajo las nubes. Ya, ya está Armenia. Y no se siente que uno se está puesto. Bueno, vamos a ver si la podemos capturar. Vamos a ver si la vamos a capturar. Ya. Ya hay gente que empieza a subir un poco. Bien. Bien. Súper bien. ¡Súper! ¿Sentiste que subiste un poquito? Sí Esa es la mejor explicación para nosotros Algunas veces ellos suben y nosotros no somos capaces porque ellos son muy livianos Pero normalmente podemos hacerlo, mira ahí estamos mirando ¿Qué tal, ah? Uno volar con la fuerza de la naturaleza solamente, con el aire Sin motor, sin combustible, ah Vamos a manejar el parámetro de Sandra Ahora estamos volando recto ¿Cómo hago para girar? Increra izquierda Susténlo, 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 susténlo Y recto, manos arriba Mira que fácil, ah Eso es manejar el parapente En el proceso de alterizaje, no sé si ves una bandera verde Es importante para poder saber cómo enfrentar el viento, de esa manera aterrizar suave ¡Gracias!